Estamos acompañándoles en esta edición de Día Lunes y vamos a seguir informándoles y también entregándoles una información muy, pero muy importante. Ya tenemos en la línea telefónica y la vamos a saludar y le vamos a agradecer estar en el programa a la doctora Mónica Gutiérrez Uzcategui. Ella es especialista en medicina interna, integrante del equipo de metabolismo y nutrición de la clínica Clever Salud. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Luis. ¿Cómo está? Encantada de participar contigo. Entonces, hoy en esta conversación importantísima, creo. Así es, doctora. Muchas gracias por estar en el programa. Realmente es una buena ocasión. Es una ocasión y que vamos a hablar sobre dos condiciones de salud que, aunque a primera vista pueden parecer independientes, tienen una conexión muy profunda, sí, muy profunda de lo que podríamos imaginar. Hablamos de la obesidad y la osteoporosis. Ambas son preocupaciones significativas en esto de la medicina moderna, afectando a millones de personas en todo el mundo. Bueno, para profundizar en este tema, como decíamos, tenemos a esta hora la presencia de la doctora Mónica Gutiérrez, una destacada médico internista con una vasta experiencia en esto del tratamiento de enfermedades crónicas. Así que, bienvenida, doctora. Comenzamos y le vamos a hacer varias preguntas. Primero, partimos a ver si nos puede explicar qué es la osteoporosis y cuáles son sus principales causas. Claro, entonces, mira, la osteoporosis es una enfermedad del hueso que se caracteriza por una disminución en su densidad y sobre todo en su calidad. Entonces, esto incrementa la fragilidad ósea y aumenta el riesgo de sustituir fracturas por fragilidad. Entonces, quiere decir que los pacientes que padecen osteoporosis pueden tener al muy mínimo impacto, es decir, caídas en sus propios pies, incluso al estornudar, al toser, al abrazarlos fuerte en el tórax, pueden sufrir alguna fractura, sobre todo de columna vertebral. Entonces, es por esta la relevancia que tiene saber qué pacientes la padecen, poder hacer el diagnóstico a tiempo, ojalá antes de que presenten su primera fractura. En cuanto a las causas, existen causas, o sea, están como divididas en dos grandes grupos. Una, que nosotros podamos modificar y otras que no. Las que no podemos modificar son la edad, a mayor edad de mayor riesgo, el sexo. Las mujeres tenemos mayor riesgo también de padecer osteoporosis, aunque los hombres no están exentos, pero tienen mucho menor incidencia. La genética, si tenemos antecedentes familiares de osteoporosis, sobre todo si hay antecedentes maternos de fractura de cadera, esto también incrementa el riesgo. Y la raza, las personas de raza blanca y los asiáticos tienen mayor riesgo también de sufrir. Ahora, en cuanto a los factores que nosotros sí podemos modificar, son la ingesta de calcio y mantener niveles adecuados de vitamina D, el sedentarismo, el paciente que no hace ninguna actividad física también tiene mayor riesgo, el paciente que fuma y el que tiene un consumo aumentado de alcohol, el que padece trastornos alimentarios como anorexia y bulimia, los que tienen uso prolongado de corticoides, los pacientes que se han realizado alguna cirugía bariátrica que son las cirugías para bajar de peso, los que usan de forma crónica medicamentos para las convulsiones, protectores gástricos, hormonas tiroideas, anticoagulantes, algunos tipos de tratamiento para el cáncer, y también los que sufren algunas enfermedades hepáticas, como la cirrosis hepática, los que tienen insuficiencia renal, enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria intestinal, meloma múltiple, algunos tipos de cáncer, artritis reumatoidea, el hipertiroidismo son como las más relevantes. Entonces, como pueden ver, son muchísimos los factores de riesgo que pueden producir la disminución de la masa ósea. Así es. Una buena explicación es la que estamos escuchando en la voz de la doctora Mónica Gutiérrez, esta destacada médico internista, con una vasta experiencia en esto del tratamiento de estas enfermedades crónicas. Doctora, ¿existe una relación directa entre esto que estamos hablando de la obesidad y la osteoporosis? Sí. Mira, antes, hace muchísimos años, se creía que, de hecho, los pacientes obesos tenían mucho menor riesgo de sufrir osteoporosis, porque se creía que, como precisamente había un mayor peso, por mayor índice de masa corporal, esta carga mecánica sobre los huesos podría estimular la formación del hueso. Sin embargo, en los últimos años, los estudios han demostrado que los pacientes que viven con sobrepeso y obesidad es precisamente la grasa la que produce una cantidad de sustancias que son proinflamatorias. Y esta inflamación crónica que se produce en casi todos los órganos de nuestro cuerpo, también afecta el hueso y aumenta la resorción ósea. Es decir, está aumentada la pérdida del hueso y esto, por supuesto, predispone a tener osteopenia o tener osteoporosis. Perfecto. Doctora, aquí hay una pregunta que tiene que ver con la osteoporosis. Usted lo dijo, ¿la edad influye notoriamente? Sí. Sí, el riesgo comienza en los hombres a partir de los 50 años y en las mujeres definitivamente desde después de la menopausia. Esto hablando como en una condición de envejecimiento normal, que no exista ninguna otra patología, como las que les dije previamente, que pueden acelerar esta pérdida antes de esa edad. Claro, y en el caso de las mujeres, aquí me dicen casos así, ¿la menopausia marca un poco más? Sí, totalmente, porque mira, a nosotras las mujeres nos protegen los huesos, precisamente la producción de estrógeno. Claro. Entonces, en el momento que nosotros comenzamos a producir menos estrógeno, comienza precisamente, no solo a que se deje deformar el hueso, sino que comienzan a producirse sustancias que aumentan la pérdida, se llama la resorción ósea. Entonces, al aumentarse la pérdida de hueso, comienza, inicia este proceso en el que va a depender también muchísimo de cuánto nosotros logramos alcanzar, formar hueso durante nuestra niñez y la adultez temprana. Más o menos hasta los 30 años nosotros formamos hueso. Entonces, si logramos tener una adecuada formación, aunque comience la pérdida, generalmente no llega a nivel de osteopenia y osteoporosis, pero los pacientes que no llegaron a alcanzar una adecuada masa ósea o que tienen una pérdida muy acelerada, entonces son los que padecen probablemente, o tienen el riesgo de padecer la enfermedad. Y en relación a esto, doctora Gutiérrez, nos puede decir, ¿cómo afecta el exceso de peso a la salud ósea? Bueno, un poco por lo que ya les había comentado, que entonces el tejido adiposo en la grasa, nosotros producimos, porque de hecho ahora se sabe que el tejido adiposo es un tejido, se llama el tejido endocrino, o sea que es capaz de producir sus propias hormonas. Y ellas actúan directamente sobre el hueso, aumentando la pérdida y haciéndolo más frágil. Además que también las personas que viven con sobrepeso y con obesidad suelen tener una vida mucho más sedentaria, y ya sabemos que eso también es un factor de riesgo para tener osteoporosis. Y tiene mucho mayor riesgo de sufrir caídas. Y la caída precisamente es la que condiciona la aparición de las fracturas por fragilidad, que realmente es la consecuencia importante de esta patología. Claro, ¿hay algunos factores de riesgo comunes que compartan la obesidad y la osteoporosis? Sí, sí, mira, el tejido adiposo, la grasa, es capaz de secuestrar la vitamina D. Es por esto que la mayoría de los pacientes que viven con sobrepeso o con obesidad, tienen niveles bajos de vitamina D, y eso hace que se pierda mayor hueso. También, en general, se comparten los malos hábitos de alimentación, el sedentarismo, hay consumo de alcohol moderado aumentado, que también es un riesgo importante. También la herencia o factores genéticos y la menopausia, que es lo que hablábamos anteriormente para el hueso, pero resulta que también la menopausia es un periodo en la vida de nosotras las mujeres, en las que viene acompañado generalmente con aumento del peso corporal, y no solo con eso, sino con una redistribución de la grasa que generalmente se hace a nivel abdominal. Y esa grasa abdominal o visceral es precisamente la que tiene mayor riesgo para producir estados inflamatorios crónicos, tanto para el hueso como sobre todo enfermedades cardiovasculares. Claro, es muy importante lo que nos está contando a esta hora la doctora Mónica Gutiérrez, que forma parte del equipo de metabolismo y nutrición de la clínica Clever Salud. Digamos, doctora, que en el centro de metabolismo y nutrición de esta clínica de la Clever Salud, ahí el equipo es multidisciplinario, digo, y está comprometido a guiar a los pacientes a lo largo de un programa diseñado para abordar la obesidad. Eso es muy relevante destacarlo, doctora. Totalmente, totalmente, porque la obesidad es una enfermedad que es una enfermedad crónica, o sea, ya sabemos que no es una condición, como se decía, sino que está establecida como una enfermedad, y que precisamente como sus causas son multifactoriales, precisamente su manejo debe ser interdisciplinario. Yo siempre le digo a mis pacientes, nunca existe una sola causa, o sea, nunca es que coma solamente, que coma mal, o que no haga ejercicio, o que no duerma bien, o hay la parte, la herencia o la parte genética. O sea, siempre hay acompañado muchísimas de estas causas, y por eso es muy importante que podamos abordarla desde todas las aristas posibles, para poder tener éxito no solo en disminuir el peso, sino en poder mantenerlo en el tiempo. Lo importante es cambiar hábitos de vida, eso es lo más importante. Claro, y el equipo, como decíamos, multidisciplinario, es realmente esencial en todo este tratamiento. Sí, totalmente. Totalmente, hay que acompañarnos desde el punto de vista nutricional, y la parte de salud mental, la parte de descartar toda la parte médica, y tratamiento que tenga indicado cada paciente según sea el caso. Doctora, a ver si nos puede decir qué pruebas o métodos se utilizan para diagnosticar la obesidad y también la osteoporosis. Bueno, para nosotros poder diagnosticar la obesidad, tenemos como el método más sencillo, y que está como al alcance de todos, es la determinación del índice de masa corporal. Esto se calcula con el peso y la talla del paciente. Con esto nosotros podemos clasificar el sobrepeso y los distintos grados de obesidad. Sin embargo, hoy en día se sabe que no es como, o sea, es lo que tenemos más a la mano, y nos ayuda muchísimo, pero se sabe que no solamente el diagnóstico debería basarse en el peso. El peso, la verdad, es un número. O sea, lo importante es nosotros poder conocer, ojalá, el porcentaje de grasa corporal que tienen los pacientes. Entonces, claro, se han desarrollado distintos métodos. Otro método clínico es la de la circunferencia de cintura, porque esto nos habla de lo que te conversaba antes, de cuando se acumula la grasita a nivel abdominal, es esa grasa visceral la que tiene un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares o de las enfermedades metabólicas en general. Pero también existe la determinación de pliegos cutáneos, que lo hacen generalmente los nutricionistas con un aparatito que se llama el cáliper. Está el de la bioimpedancia eléctrica, que también nos ayuda a discriminar entre lo que es grasa y lo que es músculo. Pero el método más preciso, que nosotros decimos el bol estándar, es el de la densimetría. Con la densimetría nosotros podemos determinar con exactitud cuánto porcentaje es hueso, cuánto es grasa, cuánto es músculo, y sobre todo cómo está distribuida. Pero además, no solamente es importante por eso, sino que también es el método por elección para poder hacer el diagnóstico de osteopenia o de osteoporosis. De hecho, es el único que existe. Existe en algunas partes, se puede hacer decografías, pero se hacen solamente para hacer screening cuando hay grandes grupos poblacionales. Pero realmente no sirve como diagnóstico. Entonces, lo único que está establecido es la densimetría ósea. Perfecto. Para la gente que a esta hora recién se integra al programa, estamos conversando con la doctora Mónica Gutiérrez, ya lo habíamos dicho también y lo vamos a reiterar, especialista en medicina interna, integrante del equipo de metabolismo y nutrición de la clínica Clever Salud. Doctora, a ver si nos puede... Aquí hay una pregunta de una auditora, me dice, si es lo mismo artrosis que osteoporosis. ¿Qué relación tiene eso? ¿Es lo mismo artrosis que osteoporosis? No. No, la artrosis es una enfermedad degenerativa de la articulación. La osteoporosis es una enfermedad que es propia del hueso. Pero el hueso pierde, es como decirle su peso, o sea, se vuelve mucho más frágil. Y nosotros por dentro, yo siempre también le digo a los pacientes como para que se puedan imaginar, el hueso por dentro está lleno de trabéculas y eso es como hablar, podríamos decir, como de las esponjas que utilizamos para lavar los platos. Claro. Porque tiene poritos, también ellos tienen poros, y eso es lo normal, pero los poros deben ser quimititos. Entonces, cuando tenemos osteoporosis, esos huesitos se hacen grandes y eso hace que, por supuesto, el hueso pierda la resistencia ante los traumatismos, aunque sean muy chiquitos. Pero son distintos. La osteoporosis es del hueso, propiamente dicho, mientras que la artrosis es de la articulación. La articulación es cuando se une el espacio en el que se unen dos huesos. Claro. Doctora, a ver si nos puede dar algunas recomendaciones para prevenir la obesidad y la osteoporosis simultáneamente. Bueno, en general, primero, tener una dieta balanceada. En segundo lugar, tener una actividad física regular. Adoptar un estilo de vida saludable en el que no deberíamos tener un consumo de cigarrillos. El hábito en cuanto al consumo del alcohol, no es que no se pueda tomar alcohol, pero ojalá sea un consumo moderado. Además, tener una buena higiene del sueño. Ojalá podamos dormir entre 7 y 8 horas en la noche. Es lo que debería dormir un adulto. Todas las noches. Y conseguir un manejo adecuado del estrés. Entonces, hay que adoptar estrategias como la meditación, el realizar ejercicio de forma regular, técnicas de relajación, que nos puedan ayudar a controlar el estrés. Y es por eso que yo te comentaba que dentro de nuestro equipo multidisciplinario, la evaluación y el seguimiento por la parte de nuestro psicólogo es súper importante. También es importante acudir entonces a consultas médicas para realizar sus chequeos periódicos, evaluar el peso, la composición corporal, hacer una densimetría ósea cuando está indicada hacerla. Y, por supuesto, los pacientes que tienen las patologías que comentamos al principio, ojalá los médicos tratantes piensen en que estos pacientes tienen riesgo para tener una baja masa ósea y soliciten hacerla una densimetría. O refieran con el médico especialista para poder rescatarla. Efectivamente. Doctora, usted habló de la vitamina D. Aquí hay una pregunta de una auditora, dice, ¿cuánto calcio y vitamina D necesito a diario? Bueno, mira, dentro de las recomendaciones nutricionales que nosotros les demos a los pacientes, nosotros deberíamos, un adulto debería consumir aproximadamente entre 1.000 a 1.500 miligramos de calcio al día. Esto nosotros lo podemos lograr si ingerimos tres raciones de lácteos diariamente. Esto incluye leche, ojalá una leche baja en grasa, lácteos o yogur. Entonces, consumiendo estos tres tipos de alimentos que son ricos en calcio, con eso garantizamos los requerimientos diarios basales de cada paciente adulto. En cuanto a la vitamina D, la vitamina D es mucho más difícil, porque, la verdad, los alimentos que contienen vitamina D tienen muy pocas cantidades. Entonces, generalmente son los pescados grasos, la yema del huevo, alimentos que son fortificados. Sin embargo, uno debería consumir demasiada cantidad de alimentos. O sea, por ejemplo, serían 17 yemas de huevo al día. O sea, yo creo que nadie puede consumir eso diariamente. Entonces, nosotros producimos, somos capaces de producir la vitamina D por la capa de grasa que tenemos debajo de la piel, que es el tejido celular subcutáneo. Y para esto es necesario exponerse al sol. Se recomienda de 10 a 15 minutos al día en horario de la mañana. Lo que pasa es que en Chile, por su ubicación geográfica, la verdad que los rayos solares, por la longitud de onda que alcanza y por la incidencia, por la perpendicularidad que tienen, no alcanzan a ser generalmente lo suficiente. Esto aunado, al invierno, aunado que igual en el verano estamos protegidos con protectores solares, ropa. Entonces, generalmente, y por el trabajo, la mayoría de la gente está casi todo, en un momento en el que hay rayos solares, está bajo techo. Entonces, la incidencia de déficit de vitamina D en Chile es muy alta, es más del 80% de la población. Entonces, por eso es importante poder medir los niveles de vitamina D y poder suplementarlos con medicamentos, con vitamina D que existen en diferentes presentaciones, en diferentes modalidades, para poder alcanzar niveles normales. Perfecto. Aquí nos agradecen la información. Así que la gente está muy atenta a la conversación con la doctora Mónica Gutiérrez. Doctora, ¿qué tipo de dieta y ejercicios son más beneficiosos para mantener un peso saludable y una buena salud ósea? Bueno, primero el consumo de calcio, como ya lo conversamos ahora. Además, una ingesta de proteínas que debe ser adecuada. Para eso también es importante la evaluación nutricional, porque dependiendo de la edad, del sexo, de la etapa de la vida en que se encuentre, pues el requerimiento de proteínas varía. Además, también si hay alguna enfermedad de base o no. Entonces, pero el consumo de proteínas, de pollo, pescado o de legumbres, ojalá sin grasa, son muy importantes para mantener la masa muscular. Y por ello previene tanto la obesidad como osteoporosis y sobre todo las fracturas. También un consumo diario de frutas y verduras, ojalá por lo menos cinco porciones al día. Y otra cosa que es súper importante es controlar las porciones y la caloría que ingerimos diariamente y por eso es importante la evaluación nutricional. Claro que sí. Hay varias preguntas, doctora. Aquí un auditor, Cristian, nos dice, la gota, algunas personas la padecen. ¿Qué debemos hacer para no tener esta enfermedad? Claro, lo que pasa es que la gota es una enfermedad que es distinta. Es una enfermedad también metabólica que se produce por un aumento en el ácido úrico que en sangre, que ello va a precipitar esos cristales de ácido úrico y se van a alojar en las articulaciones y se hacen como unas tumefacciones e inflaman la articulación. Pueden causar la artritis gotosa o presentar esos acúmulos que se llaman tofos gotosos, que son como unos gototos que se ponen generalmente, sobre todo en los codos o en las articulaciones de los pies. Eso requiere también una ingesta distinta, por eso es lo que les comentaba, la ingesta proteica tiene que ser bien reducida, pero por supuesto no anularla porque se necesita la proteína en el cuerpo, pero la ingesta tiene que ser menor y además tiene que ir acompañada de tratamientos farmacológicos para reducir los niveles de ácido úrico en sangre. Y además descartar que no tenga esos cristales de ácido úrico, también pueden precipitarse en el riñón y producir cálculos renales y enfermedad renal por otro. Pero es distinto a la osteoporosis. Claro. A propósito, doctora Mónica Gutiérrez, usted habló de tratamientos. A ver si nos puede decir qué tratamientos están disponibles para los pacientes que tienen ambas condiciones. Estábamos hablando de la obesidad y la osteoporosis. Bueno, lo primero es que, y lo principal, es lograr los cambios en el estilo de vida y poder tener hábitos de vida saludables, que es más o menos ya lo que hemos conversado previamente. Además, en el caso de la osteoporosis, es muy importante poder sospechar y diagnosticar si es que existen causas secundarias, porque en estos casos el tratamiento va dirigido a tratar la condición que causa la pérdida del hueso. Y por eso es muy importante acudir con un especialista a esta enfermedad, que es el que tiene realmente el conocimiento como para poder rescatar. Estos cambios, además, deben estar acompañados generalmente de tratamientos farmacológicos, que en el caso de la osteoporosis hay varias opciones y van dirigidas a tratar el déficit de calcio y de vitamina D, como lo conversamos previamente, si es que fuese el caso de que estuviese disminuida, pues hay que suplementarlo. Y si la paciente está en los primeros años de la menopausia, también podemos discutir con su ginecólogo si tiene indicación de recibir terapia de reemplazo hormonal, porque esta es una de las cosas que también se ha demostrado que nos ayuda a mantener la salud del hueso. También existen otros tratamientos que son como los más conocidos, que se llama tratamiento antiresortivo, que lo que hacen es frenar la pérdida del hueso. Y existen otro tipo de medicamentos que son tratamientos que incrementan la formación ósea, es decir, que ayuda a formar hueso nuevo. Entonces todo esto lo decidirá el especialista, se le enseña el tacto. Y en cuanto a la obesidad, también existen muchas opciones terapéuticas que se deben elegir de forma individualizada, porque cada paciente es distinto. Y existen entonces opciones para, primero, disminuir la ansiedad por comer, otros que aumentan la saciedad, hay otros medicamentos para tratar trastornos de conducta alimentaria, como por ejemplo el trastorno por atracón, que son bastante frecuentes. Otros aumentan el metabolismo basal. Y más o menos estas son las vías en las que nosotros decidimos, según la característica de cada paciente, cuál sería lo ideal para cada uno, para cada caso. Doctora, tenemos más preguntas. A ver si... Nos queda poco tiempo, hay que decirlo. Usted sabe en radio el tiempo es muy importante. Pero a ver si nos puede responder esta pregunta de Germán. Me dice, a ver, pregúntele a la doctora, ¿por qué la osteoporosis afecta menos a los hombres, a los varones? Porque tienen mucho menos estrógeno. Salieron beneficiados. O sea, las hormonas masculinas, la testosterona, la verdad los protege mucho, 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 en que no se produzca esta pérdida de hueso. Además que también el hombre genéticamente tiene más músculo que la mujer. Y entonces, precisamente, mantener este músculo hace que sus huesos también sean más fuertes. Perfecto. Se agradece la respuesta, dice. Y otra pregunta, ¿qué es la densidad mineral ósea? Nos pregunta otra auditora. Es como decir la dureza del hueso. Es como cuánto pesa su hueso. Eso es lo que es la densidad. De hecho, se mide en gramos sobre metros cuadrados. O sea, es precisamente como cuánto pesa su hueso, más o menos. Perfecto. Y para finalizar, doctora, a ver si nos puede decir si existen nuevas investigaciones o también tratamientos que prometan abordar la obesidad y la osteoporosis. Sí, existen. Actualmente se encuentran en fases de investigación. Y en de hecho, en diferentes fases de investigación. Varios fármacos para, o sea, que se encuentran ahora para usos en un futuro, algunos cercanos, otros un poquito más lejos, que tienen diferentes mecanismos de acción distintos incluso a los que conocemos actualmente y que inclusive tienen hasta dos o tres vías por las que pueden atacar las causas tanto de la obesidad como de la osteoporosis. Perfecto. No se consideran como fracturas por fragilidad. Ahora, las fracturas que sí tenemos que es súper importante conocer, las que se consideran por fragilidad son principalmente la de muñeca, que es la primera que se produce en cercana a los 50 años. Luego se producen las fracturas vertebrales, que generalmente pasan desapercibidas porque los pacientes piensan, o sea, tienen dolor, a veces tienen dolor, tienen dolor, comienza a aparecer la joroba y piensan que la disminución de la talla, que es súper importante. Pero la gente piensa que como que eso, como que se normaliza un poco con el envejecimiento y no se le toma como la importancia. Entonces, muchas veces esa joroba y muchas veces la pérdida de talla es por fracturas vertebrales. Y por último, aparecen las fracturas de cadera, generalmente después de los 70 años, que es la que es mucho más incapacitante. O sea, y son números tan alarmantes, Luis, como que después de sufrir una fractura de cadera, dentro del primer año después de que se produce, uno de cada cinco pacientes fallece. Uno de cada tres pacientes va a quedar con una incapacidad permanente, o sea, con un paciente que queda postrado. Y ocho de cada diez va a tener como mínimo una incapacidad para realizar una actividad de su día diaria, como hackearse, vestirse, comer solo, etc. O sea, que hay que darle la importancia del peso que tiene, porque no solamente para el paciente, sino lo que implica esto para la familia. Es súper importante. Mire, bueno, como son varias las preguntas, voy a dar la última. Dice, si una persona pesa menos de 55 kilos, ¿es una delgadez que tiene más probabilidad de padecer osteoporosis? ¿Qué nos pregunta aquí esta auditora? Claro, con el peso solo no le puedo decir. Ahí tendríamos que asociar el peso con la talla. Y si este índice de masa corporal nos da un bajo peso, y sobre todo por las otras técnicas que ya les comentaba, que nos permite conocer la composición corporal y saber sobre todo el porcentaje de grasa, que eso es lo que ahora define la obesidad, el sobrepeso o el bajo peso. Si en efecto está por debajo de lo que debería ser, sí es un factor de riesgo para desarrollar este cuerpo. Claro. Y la otra pregunta que nos hace esta auditora dice, ¿la menopausia precoz también es un factor? Es súper, súper, súper factor de riesgo. Es uno de los factores de riesgo, de hecho, más importantes. Buena pregunta. Sí, buena pregunta. Buena pregunta. No estaba dentro de todo lo que habíamos conversado, parece. Bueno, yo le decía, doctora, que se nos va el tiempo y le voy a decir, para finalizar, ¿qué mensaje le gustaría dejar a toda la audiencia sobre la importancia de cuidar tanto el peso como la salud ósea? Bueno, yo les quiero dejar varios mensajes. Yo creo que el primer mensaje que quiero que se lleguen a sus casas es que tanto la obesidad como la osteoporosis la podemos prevenir. Con todo lo que hemos conversado hoy, adoptando hábitos de vida saludable, acudiendo regularmente a chequeos médicos, dejando todo el consumo de sustancias tóxicas, sabemos que podemos prevenir tanto la obesidad como la osteoporosis. El segundo mensaje que quiero que recuerden es que entonces la osteoporosis generalmente no causa ningún síntoma hasta que se produce alguna fractura por fragilidad. Entonces ya conversamos que hay que estar pendiente, fractura de muñeca, columna y cadera, sobre todo estos pacientes que se caen, se cayó la señora, puso la mano para no golpearse y se fracturó la muñeca. Estas son las cosas que tenemos que estar pendientes para poder sospechar. Si una vez que un paciente tiene una primera fractura, aumenta en un 50% el riesgo de tener la segunda y así sucesivamente. Por eso es que es muy importante acudir a consulta para recibir tratamiento específico y reducir este riesgo. Y ojalá pudiéramos prevenir sobre todo la aparición de la primera, de la primera fractura. Entonces, sobre todo, también quiero que sepan que ambas se previenen desde la infancia. Este es el principal mensaje que yo quiero que se lleven a casa, que lo más importante es que nos quedemos con el mensaje que lo que nosotros le enseñemos a nuestros niños hoy, en lo que ellos van a aprender a comer, en la actividad física, que deben aprender a tomarlos como un hábito de vida, hará que ellos formen huesos fuertes para el futuro y que tengan mucho riesgo de sufrir sobrepeso, de sufrir obesidad y de no tener fracturas en el futuro. Ahora, hay una buena noticia, Luis, que se quería comentar. Que nosotros, muy pronto, vamos a comenzar en la clínica, en Cleber Salud, la unidad de prevención de fracturas. Entonces, allí vamos a estar a su disposición para hacer un diagnóstico adecuado. En el caso de pacientes que ya hayan tenido alguna fractura, vamos a poder rehabilitarlo. Vamos a desartar causas secundarias, indicar tratamiento específico para reducir el riesgo de tener una nueva fractura. Ahí contamos entonces con laboratorio, radiología, en simetría, nutricionistas, kinesiólogos, terapeuta ocupacional, psicólogos y gimnasio, para que entonces usted pueda recibir todo el tratamiento multidisciplinario que necesita y que se merece. Entonces, yo creo que esta es una muy buena noticia para la población. Claro, y hay que decir, finalmente, doctora, que estas técnicas y estrategias que ustedes ofrecen buscan recuperar la salud del paciente, también buscan fomentar un bienestar general, que es lo fundamental. Totalmente, para el paciente y sus familias. Exactamente. Bueno, doctora, tenemos que despedir esta interesante entrevista. Le agradecemos enormemente a la doctora Mónica Gutiérrez, especialista en medicina interna, integrante del equipo de metabolismo y nutrición de la clínica Clever Salud. Muchas, pero muchas gracias aquí. Y especialmente, mire, voy a decirle que María Irene ahí, muy contenta por todo lo que usted nos ha entregado en esta grata conversación esta noche. Qué bueno. Hay mucha gente que escribió muy interesante el tema, nos dicen. Así que esperamos que en otra reunión, en otro programa, podamos seguir abordando esto y otros temas que son tan interesantes. Por supuesto, yo encantada. Muy bien. Le deseamos que descanse, buenas noches y hasta otra oportunidad. Hasta luego. Adiós. Bueno, ahí estaba la doctora Mónica Gutiérrez. Excelente su participación. Muy bueno el tema. Siete minutos nos separan de las 21 horas. Recordemos.